Hola, es fácil ser famoso, yo agarré y dije, entró con una canción de sí, sí, dije, bueno, Ramones, no, mirá, vos no, atrás me decían, Lisandro, agarrate de la derrota, me decían, para afrontar este panel, vamos a hacer lo que podamos. Soy Lisandro Blas, como ven ahí, la acaban de sacar, soy politólogo, un licenciado en educación, un politólogo, tengan cuidado con lo que están haciendo. Hace un año, me invitaron, sí, casi que hace un año, me invitaron a moderar un panel en el Congreso CREA del NOA, de paso los saludo, les agradezco, en el cual, por ejemplo, tuve el gran gusto de conocer al profe Córdoba. No sé si... ¿Lo ven al profe? Hola. No, no me ponen música, me apagan el micrófono. El profe Córdoba tiene muchos méritos, o sea, me acuerdo que cuando lo vi, le digo, ¿me podés explicar el efecto Coriolis? Coriolis, y me lo explicó y lo entendí, a un politólogo, o sea, que tiene mérito, sabe lo que hace. En ese Congreso, y dicho sea de paso, espero que este Congreso al profe Córdoba le sirva para pagar la pizza, porque ya viene del Congreso anterior diciendo que quiere que le paguen la pizza, seguramente, profe, este es tu Congreso. En ese Congreso había una frase, uno de los lemas era, no existen empresas exitosas en sociedades que fracasan. Ese era un poco de los grandes lemas. Y yo me acuerdo cuando entré, y digo, no, esto es mentira. Existen un montón de empresas exitosas en lugares que fracasan. De hecho, solamente levantar la vista nos damos cuenta que existen. Y en esa sentencia, hay por lo menos dos o tres cuestiones que habría que rever. Primeramente el concepto de empresa, después el concepto de sociedad, y después el concepto de fracaso o éxito. Me parece que, más allá de la declamación, que me parece que es interesante, que no existan empresas exitosas en sociedades que fracasan. Sin embargo, cuando uno ve la realidad, parece que no es así. Existen un montón. Entonces, en ese Congreso, y un poco lo que quiero decir acá también, y sobre todo con las personas que van a estar ahora con nosotros, es que en realidad el cambio no viene del empresario, no viene del político, ni siquiera viene de la persona que trabaja, o no viene de las ONG o de las redes sociales. Sino que el cambio viene de esa persona, de ese individuo, que independientemente de lo que hace ese empresario, que independientemente es político, o que dona sus horas, o trabaja, o vive en una ONG. Parecería sutil la diferencia, pero un poco lo decía Fabio hoy en la mañana, con respecto al desarrollo. El desarrollo no es una entelequia, no es algo que baja y que lo tenemos. El desarrollo cuesta. El desarrollo genera cuestiones, como él bien decía, conflictivas. Es imposible que no lo sea. Es imposible que el desarrollo no genere conflictividad. Muchas veces, yo siempre digo que... A mí el proyecto de Libres me ayudó mucho, el proyecto de Libres de la CREA. Y me acuerdo que en el proyecto de Libres yo estaba a cargo de la materia de políticas públicas, y siempre pensaba con algo con lo cual me ganaba todos los tomatazos de la gente, porque la gente de Programas Libres venía con pilas, como todas las personas que pasan por acá. Yo le decía, para provocarlos un poco, que el bien común no existía. Que el bien común, no es que lo niegue metafísicamente, pero el bien común era algo que había que construir, no que era algo dado. A partir de eso, y quiero sumarle algo más a lo que decía Fabio con respecto a que no es un problema técnico el desarrollo. Cuando uno empieza a estudiar estos temas, hace mucho tiempo lo he hecho, mayormente acudía a bibliografía que era o española o italiana, que son un poco los modelos que se siguen. Y uno podía ver que daban muchas cosas por sentadas. No, dicen, bueno, el desarrollo local tiene que ver con la cooperación público-privada. Y cuando ibas a, por ejemplo, a Moreno, como lo vamos a ver, me decían, pero no, acá no hay empresas. Bueno, y el Estado tampoco está. Bueno, en realidad tiene que ver con el capital social. No, acá se tiran tiros porque no le gusta la música y le ponen al lado. Es muy difícil construir así. Sin embargo, es la realidad que nos toca. Es un poco lo que decía Fabio, es a pesar del desarrollo. Por eso mismo, para tratar de entender, sobre todo la construcción colectiva del desarrollo, quiero invitar a los verdaderos héroes. Pero esta vez, a diferencia de Luis, Luis Bedoya dijo, son héroes. Veámoslo como gente de carne y hueso. Porque si no, están siempre muy arriba. No, bueno, él lo pudo hacer porque. No, no, son gente como nosotros, como yo, como ustedes, que están sentados acá, escuchando, y que lograron romper un paradigma muy fuerte. Y quiero que me lo digan. Así que, por favor, pasen. Ahí vamos. Vamos a poner un poco de onda. Ahí aparecieron. Un fuerte aplauso, ¿no? Disfruto mucho estar acá en este tipo de paneles, pero disfruto por varios motivos. Sobre todo porque veo que hay gente que realmente hace, que no le importa. No importa que le digan, no, vos no podés, no importa. Y cuando estoy delante de personas como ustedes, se me ocurren muchas preguntas para hacerles. Pero que vamos a tratar de resumir en dos. Dos preguntas. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿qué es lo que lo lleva a hacerlo? Y cómo lo hacen. Porque también la idea es poder entender que no hay excusas en ese sentido. O sea, que más allá de lo arduo que pueda ser el emprendimiento de cada uno, hay un camino. Hay una praxis para todo esto. ¿Sí? Me mirás así medio. Matías, ¿por qué Defensor del Chaco? ¿Por qué Defensor del Chaco? Qué buena pregunta. Primero quería contestarte por qué hago lo que hago. Yo soy una persona que sueña y que está convencida que puede existir una sociedad más justa. Entonces, desde ese lugar que me involucré. Y también estoy convencido que para cambiar la realidad donde vivimos, tenemos que articular entre todos. Es muy difícil que una organización social sola pueda cambiar un barrio, una comunidad o un distrito. Entonces, sí, estoy convencido que tanto el sector social como el público y el privado tienen que articular para poder modificar esa realidad donde vivimos y que yo estoy inserto en un barrio. Y Defensor del Chaco es una organización que arrancó hace 20 años. Yo cuando me sumé tenía 10. Y lo que hace Defensor es que se utiliza el arte, el deporte y la educación como herramienta de formación. Y cuando era pibe yo lo que quería hacer era jugar al fútbol. Y ahí me acerqué. Antes de contar la experiencia también quería agradecerle a Manuel Fonti y a Pancho Perkin por haberme invitado a poder contar la experiencia para Defensor. Me parece que es importante esto si hablamos de la articulación. Bueno, y usas esas herramientas. En un primer momento me sumé jugando al fútbol, entendí que el fútbol era la excusa y me empecé a formar dentro de la organización. Y después de varios años, en el 2005, asumí como director de la organización. Sobre todas las cosas entendiendo que Defensor es una organización que todo eso es una excusa y termina formando líderes y cuadros que multiplican esta metodología en otras organizaciones. Y cómo lo hacemos, ¿no? Es la otra pregunta. Dejámoslo un poco de suspenso. Bueno. Cómo lo hacés. Paula, ¿por qué mamá grande? Bueno, en realidad para explicar el por qué mamá grande, primero quería explicar un poco qué me llevó a mí a trabajar el tema de empresas sociales. Y ya que estamos hablando de ADN y me pidieron que pusiera temas personales sobre la mesa, yo siempre sentí que claramente el gen de la integración estaba seguramente activado dentro de mi ADN porque para mí, desde toda mi experiencia de vida y de trabajo, siempre para mí la integración es lo que de alguna manera me late adentro y me conecta y hace que mi vida tenga mucho sentido. Dos cosas muy importantes. Yo trabajé muchos años en contextos de pobreza extrema promoviendo procesos de autogestión comunitaria y ahí lo que aprendí es que la solución a la pobreza, que el tema de la pobreza no es un tema de recursos sino de acceso y de falta de acceso. Y también lo que aprendí es que las soluciones nunca pueden ser dadas de un lugar a otro sino que tienen que ser co-construidas y co-diseñadas con todos los actores involucrados. Después trabajé muchísimo con emprendedores sociales y tuve el enorme privilegio de compartir con emprendedores como Matías y muchos otros que todo lo que hablamos de nuevos paradigmas y nuevas visiones y de creatividad e innovación, para ellos es la realidad cotidiana. Ellos ven un problema, van y lo solucionan. Sueñan con una realidad distinta. Hasta que en ese camino un día estaba con una conversación de esas que son reveladoras con un emprendedor social que hoy tiene una de las empresas sociales más grandes de Argentina, Interrupción, pero estamos hablando de hace 2005 creo que era. Me dice, Paula, vos te imaginás lo poderoso que podría ser una organización, no tengo ni idea el nombre, me dice, pero una organización que tuviera la causa de un ONG, o sea, resolver un problema social o ambiental, y la fuerza y el poder de gestión de recursos y de autonomía de una empresa. Para mí eso fue realmente revelador. Integraba definitivamente dos organizaciones que para mí tenían limitaciones para resolver el problema de que hay el problema ambiental, que nos comentaba Mariana al principio del Congreso, y también el hecho de que en el 2015 va a haber más de mil millones de personas que viven con menos de un dólar por día, y eso no solamente tiene que ver con ese número, sino que para muchas de esas personas todos los sistemas de salud, de educación, políticos, no son relevantes, entonces tenemos que realmente pensar y construir modelos nuevos. Eso es lo que, eso un poco es lo que nos trae desde Enjambre, que es una aceleradora de empresas sociales en Argentina, a promover estos nuevos modelos. Que como ya dije, son una empresa social, para ser como muy básico, mezcla lo mejor que tiene un ONG y una empresa, y genera un modelo nuevo. Con un montón de innovaciones y un montón de disrupciones, como las que hablamos, venimos hablando todos estos días, pero tienen que ver con innovación en el modelo de negocio, que está definitivamente puesto al servicio de solucionar un problema social o ambiental. Innovación en la cadena de distribución, innovación en los productos, son productos que están destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, las comunidades postergadas, y que incluyen muchísima tecnología, porque hay empresas sociales que se dedican a, no sé, a la telemedicina y a solucionar problemáticas de comunidades postergadas. O sea, no hay una, hay varias. No, no, hay miles de modelos. En ese, digamos, uno de los modelos más interesantes, digamos, uno de los modelos con los que estamos trabajando es Mamá Grande, que después Seba va a comentar el modelo. Buenísimo. Y subiendo un poco de escala, o sea, del barrio, la empresa, ¿por qué Nuestra Córdoba? ¿Qué es lo que los motivó a hacer Nuestra Córdoba? Bien. Nuestra Córdoba es una red ciudadana, que podríamos decir es una red de incidencia política, no partidaria, que tiene la virtud de nuclear a dos universidades acá en Córdoba, a la Universidad Nacional y a la Universidad Católica, a el tercer sector, organizaciones del tercer sector, y sector privado, que trabajamos en red, construyendo una red de incidencia política, generando indicadores sobre los problemas de Córdoba, trabaja con grupos temáticos de trabajo, donde se integran académicos, empresarios, ciudadanos, hay más de 60 organizaciones que participan en la red, generar indicadores, generar debates sobre soluciones, sobre políticas públicas y propuestas. Ya digo, es una red de incidencia política, no partidaria. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos que la solución está en la política. Es decir, finalmente, las soluciones a los problemas reales que aquejan a la grande mayoría de injusticia, de insustentabilidad, de falta de distribución de la riqueza, vienen de la política. Por lo tanto, creemos que cada uno de nosotros, las universidades, las empresas, las organizaciones sociales, debemos tender puentes, en esta época que con el Papa Francisco está de moda lo pontificio, creemos que todas las organizaciones tenemos una misión pontificia, es decir, tender puentes. El pontificio es el que hace puentes. Nosotros tendemos puentes entre las organizaciones para generar que el conocimiento, de algún modo, ayude a generar soluciones que puedan ser accesibles a los sectores que por ahí a lo mejor no tienen acceso a las universidades, que el conocimiento de las organizaciones sociales, que el conocimiento local, barrial, incerto, ayude a pensar mejores debates. Entonces, la red ciudadana tiene esto. Yo diría que lo que nos ha movilizado es que para que los políticos hagan bien su trabajo, los ciudadanos debemos hacer bien el nuestro. La red ciudadana intenta que los ciudadanos hagamos bien nuestro trabajo, de informarnos, formarnos, participar, y que a su vez los políticos hagan bien lo suyo, por eso una incidencia pública, una incidencia política. Nosotros decimos que nuestra Córdoba busca una ciudad más justa, democrática y sustentable. Esos tres valores, son como nuestra utopía, nuestro horizonte. Pero para hacer esa utopía tenemos que generar eutopías. Una utopía es un buen lugar, un lugar donde valga la pena vivir. Y esa utopía se va formando con los puentes que tendemos entre universidades públicas y privadas, entre universidades y organizaciones sociales, entre empresas, organizaciones sociales y universidades, para ir generando algún tipo de soluciones. Diálogo, básicamente. Sí, pero el diálogo siempre es ida y vuelta. Los puentes son para cruzar de ambas direcciones y eso es importantísimo. A veces tenemos esa idea de, bueno, yo te tengo el puente, pero vos... Cruzo yo o vos haces lo que yo digo. No, no, claro. Lo cual es un aprendizaje interesantísimo. Marcela después va a contar un poco el aprendizaje de diálogos distintos. Digo, el lenguaje que habla el sector social, distinto al lenguaje de lo académico, que a veces está muy encerrado en su propio mundo, de papers y de cuestiones que a veces no le interesan al ciudadano. El conocimiento que se produce en nuestra universidad es que debería ser para justamente generar insumos de políticas públicas que cambien la realidad en las grandes mayorías. Bueno, eso es muy interesante porque implica un aprendizaje mutuo, ha implicado un aprendizaje de varios años, digamos desde 2009 empezó el germen de nuestra Córdoba, ya estamos en 2013, ha habido algunos logros interesantes y eso nos parece que vale la pena y es replicable. De hecho, nuestra Córdoba pertenece a una red de ciudades sustentables en toda Latinoamérica, hay más o menos unas 60 y pico, cerca de 70 ciudades sustentables que están centrados en las problemáticas de la ciudad. Lo interesante que surge en estas cuestiones tiene que ver con no solamente quedarse con él, hay que cambiarlo, son distintas realidades por las cuales tenemos. Y como decía un profesor que yo tenía, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se come? ¿Qué hago? El lunes a la mañana. Tal cual. Porque, a ver, entender hacia dónde vamos, tenemos la mitad del problema resuelto. Pero después tenés un tema, un poco lo que decías vos también, todos, de cómo lo hacemos. O sea, qué es lo que nos permite hacer que esa utopía se transforme en una eutopía. Una eutopía. ¿Cómo? Bueno, nosotros primero empezamos por casa. Defensor del Chaco es una organización también que cuestiona mucho y que surgió a través de una necesidad de un barrio. Doce pibes en una esquina que no estaban haciendo nada y que la gente del barrio lo veía como los problemáticos, como los que cobraban peaje, como los ladrones del barrio. Y haber ganado un campeonato modificó esa visión de la gente. Y cuando cuestionamos, cuestionamos fuerte. Y siempre cuestionamos cuando algún funcionario se quiere perpetuar en el poder, ¿no? Eso lo decimos fuertemente y abiertamente. Entonces lo que hicimos a nivel institucional, modificamos nuestro estatuto como fundación y pusimos un artículo donde dentro de la organización no pueda haber personas que excedan los 30 años de edad. Y eso tiene que ver, no tiene que ver con la discriminación, sino tiene que ver con generar la oportunidad a los jóvenes para que realmente puedan dirigir las organizaciones sociales de los barrios. Por eso es tan importante el cómo, porque a veces lo institucional, que a veces parece una especie de entele que también, sin embargo, sirve en la práctica. Tal cual, tal cual. Y lo que hicimos hoy como dirigente de la organización, tenemos como dos objetivos, dos misiones. Que una es recuperar la trama barrial. Pero ahora tenemos que también generar la formación de los nuevos dirigentes de la organización, porque yo sé que tengo un tiempo determinado dentro de la organización y que tengo que dejar ese espacio. Entonces, esa es una de las cosas que hicimos dentro de nuestra organización. Y a través de eso veíamos que era muy importante formarnos, ¿no? Y la escuela y la educación formal eran muy importantes, pero también había cosas que faltaban dentro de la escuela que no nos daban la herramienta para poder formarnos como dirigentes sociales. Y creamos una escuela de formación donde los jóvenes y los chicos que pasan por nuestra organización se van formando todos estos años, que a mí me llevó 15 años para poder dirigir la organización. Y, ¿por qué no? Empezar a replicarlo en otras partes del país. De hecho, tengo compañeros que arrancaron conmigo, que hoy están en el Edesma, o están en Rosario, o están en otro barrio del Conurbano-Gonarense. Y esa es otra. O sea, y después, en el 2001 nos dimos cuenta de que el fútbol es una herramienta que vos tirás una pelota y tenés 22 personas. Y que eso es fundamental para poder trabajar, ¿no? Cuando tirás la pelota en un potrero y se juntaron 22 pibes, bueno, a través de eso ¿qué hacemos? Y vimos que el fútbol convocaba, pero que el fútbol tradicional en el momento de la crisis que estaba viviendo el país te mostraba otra cosa. El individualismo, la falta de cooperación, sobre todas las cosas en los barrios donde trabajamos el aislamiento a la mujer, barrio machista, donde la mujer no podía participar de este evento. Y creamos una metodología que se llama fútbol callejero. Para contarla bien profundamente, necesitaríamos un poco de tiempo más, pero se basa en que juegan hombres y mujeres juntos, donde no hay un árbitro, porque veíamos en esos momentos donde empezamos a trabajar que el árbitro... La culpa tiene él. Sí, dos cosas. Primero, es que el árbitro era autoritario. Y el segundo, que el árbitro era la persona que tomaba decisiones por encima de tuya. Entonces, cuando yo te pegaba una patada y me echaba a mí, nunca me iba a ser responsable de esa acción, sino que le iba a culpar al árbitro, entonces sacamos esa figura. Y fue reemplazada por una figura del mediador. Y después vivimos el partido en tres tiempos, porque siempre ganaba el que hacía goles. No importaba las patadas que pegaba, si ganaba 5-0, hacía más goles y ganaba. Entonces le dimos otra puntuación para ver quién ganaba realmente en otros valores. Porque a nosotros nos mostraban que el grupo Biesa tenía que pegarle una patada a Montenegro para ganar el partido de Boca-River. Y nosotros no queríamos repartirlo a los pibes. Se iba solo, se iba solo. Y nosotros no queríamos replicarle eso a los pibes. Nosotros no queríamos que los pibes aprendan eso. Queríamos que aprendan otra cosa. Ponerse en el lugar del otro, compartir un espacio de sociabilización. Y le dimos tres tiempos. Entonces en el primer tiempo, esta figura del árbitro que reemplazó a la figura del mediador pone la regla de cómo quiere jugar el partido, evaluando el contexto de dónde se va a jugar. Porque se juegan los potreros, en la capilla, en la organización social, en el club de fútbol. Entonces se ponen los dos equipos a discutir, bueno, ¿cómo lo vamos a jugar? El mediador tiene una planilla donde anota las reglas que ellos pusieron en ese primer tiempo. Y el segundo tiempo es el partido propiamente hecho. Los pibes juegan al fútbol. No cambiamos el fútbol porque amamos el fútbol. Lo juegan, pero sí, el mediador toma distintos acontecimientos que van pasando para después discutirlo en un tercer tiempo, que nosotros le pusimos en una cuestión más pedagógica a la comunidad del diálogo, para que tanto los jóvenes, acompañados por el mediador, que el mediador no pone el resultado, pongan el resultado de cómo salió el partido. El primer partido no sabe quién ganó. No, porque sumamos tres valores que nosotros creemos que son fundamentales para la vida. El respeto, la solidaridad y la cooperación. Y cada valor tiene un punto. Y el partido ganado en goles tiene tres puntos, pero el que pierde también suma. Por eso decimos que todos ganan y suma un punto. Lo bueno es que no sé hasta el último momento quién gana. No. Entonces le dimos un concepto a cada valor. Porque en las comunidades donde laburamos muchas veces piensan que es normal pegar una patada, o dejarle a la mujer afuera, o pelearse apenas empieza el partido, o dejar las armas al costado de la cancha. Entonces lo que nosotros dijimos, no, estos valores tienen que ser los que después se transmiten para la vida cotidiana. Entonces, cuando se pone en el tercer tiempo a discutir el resultado del partido, lo que hacen los chicos es decir, bueno, se suma su equipo un punto por cada valor, pero también evalúa el equipo de enfrente. Y le dimos el concepto a cada valor para que lo entiendan. Que tiene que ver el respeto con las reglas que pusieron en el primer tiempo, la solidaridad en ponerse en el lugar del otro, y la cooperación del trabajo de colectivo, que la mujer se pueda integrar al hombre, y que el hombre pueda integrar a la mujer. Muy bueno. Entonces, ese resultado de ese debate en el tercer tiempo, lo que hacen los jóvenes es discutirlo, y hay equipos que ganan 20 a 0, pero no respetaron los valores, y por haber sumado el punto de haber perdido más los tres puntos de los valores, termina ganando 4 a 3. Nosotros lo que hicimos y lo que buscamos a través de esto es una sociedad más justa. Y esta metodología, que arrancó en un barrio del Conurbano Donarense, en Paso del Rey, hoy se replicó en toda Latinoamérica, y en un movimiento que fundamos el año pasado, que se va a jugar el mundial paralelo al mundial de FIFA en Sao Pablo, y que en el deseo de nuestra comunidad, de un grupo de jóvenes, que lo que buscaba era cambiar su realidad. Qué bueno. Por eso... Por eso... A veces... Ahora, para preguntar a Sebastián, hace poco vi una película, no, no me da el caso el nombre, pero que trataba de una especie que era un loco. Un loco. Entonces, uno le pregunta, ¿vos que estás...? Te hago una pregunta, porque yo no lo sé. Dice, ¿vos que estás loco? Porque estás loco, le dice. ¿Te das cuenta que estás loco? Y el tipo dice, es muy cómodo de tu parte llamarme loco, le dice. Es muy cómodo de tu parte llamarme loco. Yo creo que no son locos. Se hacen las cosas. Sebas, contame un poco de mamá grande. Para empezar, me encantaría contarles que me siento tan identificado del otro lado, porque en realidad los que están construyendo y los que tienen las soluciones son ustedes. Nosotros solo somos simples comunicadores. Lo primero que les voy a contar es que nosotros trabajamos con cosas de muy alta tecnología. Una laguna llena de caca. Sí, sí, eso es tecnología de punta. La segunda es que, bueno, ¿cuánto valor tiene una laguna llena de caca? La mayoría diría, no, flaco, estás afuera del mundo. Eso apesta, es horrible y no lo quiero ver. Sin embargo, eso que generalmente vemos como un problema y que lo sentimos como un problema y muchas veces lo escondemos, porque sabemos que cada vez que vos apretás el botón en tu baño, cada vez que tirás algo en tu pileta de la cocina, sabés que va a algún lado. Pero como vos nos lo ves, está buenísimo. Y esto está bueno empezar a pensar cuánto valor podemos generar en lo que no estamos viendo. Con una pileta llena de caca se puede hacer cinco veces el valor económico de una hectárea de soja. ¿Ustedes me lo creen? O sea, o realmente estoy loco. Pero bueno, lo importante de todo esto es ver que hay otros caminos en donde existe la tecnología, existe la gente que lo puede llevar a cabo, pero nos falta ese pasito más, involucrarnos, hacer que haya una unión, tecnología, personas, vida. Y que muchas veces imponemos una tecnología, decimos, esto es lo que se tiene que hacer. La diferencia de cómo pensamos Mamá Grande y cómo la estamos llevando adelante es justamente un modelo de cointegración, donde la tecnología va de la mano de la gente y va de la mano de los gobiernos, las empresas y las ONG. Se los resumo fácil. Lo que hacemos es transformar las lagunas de tratamiento de fluentes cloacales o de plantas industriales alimenticias. También pueden ser feedlots o criaderos intensivos de animales. En biorefinerías usamos todos esos nutrientes que son contaminantes y que si no los tratás impactan sobre el agua y sobre el medio ambiente y demás, como fuente de alimento para una unión entre bacterias y plantas que funcionan sinérgicamente. Las bacterias y las plantas van limpiando el efluente, las plantas van aumentando su volumen, tanto que se duplican día a día en condiciones normales, o sea, temperaturas de 15 o 20 grados. Y esas plantas que parecieran tan exóticas, son plantas que de vuelta están en nuestro ecosistema, pasan años ahí y se llaman lentejas de agua. En su interior, además de crecer muy, muy rápida, son una de las plantas más eficientes en guardar almidón. El almidón es la clave de todo esto. Mientras vas limpiando el agua, generás una cantidad enorme de plantas que tienen alto contenido de almidón. O sea, lo más parecido al maíz, pero no sean comestibles. Podés usar ese almidón para algo mucho más interesante, empezar a crear más valor. Hasta ahí está buenísimo, solo usamos la tecnología. La siguiente parte es incorporar a la gente. Estamos trabajando con gente de bajos recursos y excluida del sistema, principalmente porque esto es un sistema de cultivo continuo. Si algo se duplica todos los días, si hoy tengo una tonelada, mañana voy a tener dos. Cultivo una y así sucesivamente. Con lo cual, esa es la segunda parte, incorporamos a la gente, nos incorporamos a nosotros. La tercera parte es que buscar un producto de alto valor agregado, pero no solo que tenga valor económico, sino que tenga un valor importante en el cambio de nuestras vidas. La posibilidad de tener almidón nos da el hecho de que podemos transformarlo en ácido láctico. Ese ácido láctico, a su vez, es la piedra fundamental para transformarlo en bioplásticos. Un plástico que se llama PLA, que es el ácido poliláctico, que existe, que lo venden en el mundo, se hace a partir de maíz. Es mucho más caro justamente porque el maíz tiene el precio de commodity, que ustedes deben saber mucho mejor que yo. Pero hoy por hoy, en el mundo, no crece la industria del bioplástico. ¿Por qué? Porque no tiene materia prima. O sea, esto es simplemente eso. Generar algo que, como sabemos, ¿cuánto tarda en degradarse una botellita de plástico que tomamos un agua mineral o un vaso de plástico? 500 años. Pasar a una matriz de bioplástico es usar un envase que, cuando lo descartás, un año después, ya no está más en el ambiente. Y eso es lo que estamos haciendo las empresas sociales. Que el producto final que vos veas, que consumas, un vaso, una cucharita o lo que sea de plástico, o sea, sea indiferenciable de dónde viene. Pero que toda la cadena de valor generó no solo cuestiones económicas, sino sociales y ambientales. Me gusta decir mucho esta parte porque nos enorgullece. Estamos trabajando en una ciudad de 11.000 habitantes, Totoras, a 50 kilómetros de la ciudad de Rosario. Tenemos nuestro piloto en 4 hectáreas. Algo que, en general, dirían, ustedes están locos. Los invitamos a que vengan y que vean que las cosas funcionan. En Totoras estamos justamente en la etapa de terminación de la incursión sobre las lagunas de tratamientos de efluentes. Y para que se den idea, Totoras, en un año de funcionamiento completo, a partir de la limpieza de sus efluentes, de todo lo que estira, va a generar 760.000 metros cúbicos de agua limpia, no potable, limpia, apta para riego, para volver al arroyo, río, a donde quieras. Y todo esto parece un número muy grande y que quizás en nuestra cabeza no nos entra, pero lo más importante es, eso equivale al agua potable que consumen 5.000 personas. Totoras va a limpiar el agua que consumen 5.000 personas. Pero ahí no queda el sistema. Sigue más, por cada 10 hectáreas incorporamos 2 personas trabajando full time. Y sigue, porque eso lo vamos a transformar en aproximadamente unas 14 toneladas de almidón. Y esas 14 toneladas de almidón por hectárea, imagínense que se van a transformar en algo así como 12 toneladas de ácido láctico por hectárea por año. Y el precio promedio del ácido láctico es de 1.500 a 1.300 dólares, dependiendo con qué pureza. Y todo eso salió del problema que tenemos hoy y pensando en a qué estamos apostando. Por lo cual, las soluciones están, la tecnología está, la gente está. Lo más importante es convertirse en agentes de cambio. Y ustedes son esa parte muy importante de toda esta cadena, ¿no? Involucrarse. Y ser parte de armar una solución conjunta e integrada. Y hablando de pasar la pelota a otro, contanos el cómo de nuestra Córdoba. Estaba pensando, digo, cuando recién Rafael hablaba de la ciudad justa, democrática y sustentable, digo, por ahí eso nos parece tan complicado. Y yo digo, en la respuesta del cómo, lo escuché tantas veces esta mañana, desde que empezó el Congreso y en estos días y en este panel, digo, como decía Sebastián, las soluciones están. Digo, tal vez lo que podemos hoy transmitirles es los aprendizajes que venimos construyendo en una red como nuestra Córdoba y los 70 movimientos que también mencionaba Rafael. En la primer mesa hoy del Grupo Acrea hablaban mucho de involucrarnos. Y ese es el primer factor que también lo traías y la articulación. Porque involucrarnos, ¿qué nos hace? Nos hace decir, este pueblo en el que estoy, esta ciudad en la que estoy, es resultado de mi acción diaria y de mi acción con la acción del otro y como sociedad y como sociedad con el gobierno. Entonces, el primer lugar donde nos paramos para generar estos movimientos es involucrarnos. Y ahí sí nos toca un rol, porque también tenemos que decir que no es sencillo el tránsito que vamos, el proceso que se va construyendo, de no involucrarnos con los que siempre nos resulta fácil involucrarnos. A mí me resulta muy fácil conversar con mis amigas, con otros seres con los que me llevo muy bien, tenemos ideologías comunes. O el puente. Es construir el puente y en esa construcción del puente también respetar, construir lo colectivo desde la diversidad. Porque no es que todos tenemos que pensar igual, no. Si no es cómo nos aseguramos en esa participación ciudadana que esté la empresa, que esté la universidad y que estén los que normalmente no tienen posibilidades de estar porque no tienen la oportunidad o a veces porque no tienen el hábito de la participación. Entonces, como el primer punto en eso que mencionamos de articularnos, de involucrarnos, es asegurar que nos involucremos todos y todos, quiere decir, los que menos posibilidades tienen y también los diversos. Para que no sea un diálogo sencillo que nos lleve a objetivos que sí, termina definiendo un perfil de ciudad o de pueblo que es el que nos imaginamos desde un grupo específico. El otro punto que vamos aprendiendo en este andar por los movimientos es que tenemos que salir del lugar del debate subjetivo. Yo creo, yo pienso, yo veo y que tantas diferencias está creando incluso en este momento en el país para tener un debate objetivo. Y ahí es cuando los movimientos promovemos el acceso a la información pública. información accesible, información confiable, que podamos saber realmente qué ciudad somos, qué pueblo somos y cómo queremos construir o qué ciudad queremos ser y cómo transitamos ese espacio entre una y otra. Y ahí es lo que promovemos, lo que llamamos ordenanza de planes de meta. El gobierno local de Córdoba es uno de los pioneros, después de Mendoza, Maipú también, hay otras ciudades en Argentina, Brasil, en aprobar una ordenanza de plan de meta, que cuando asume el gobierno local define su plan de gestión con metas claras y medibles, que nos permite como ciudadanos hacer un control, un monitoreo, y también exige la rendición de cuenta. Porque estos procesos no tienen que ver con, te controlo como ciudadano, estás en la vereda del frente, soy la oposición, no. Tiene que ver claramente en saber que tenemos un objetivo de tener mejores ciudades o pueblos de los que somos hoy. Y en eso hace falta generar un nuevo mecanismo de debate, un nuevo mecanismo de diálogo donde nos involucremos como sociedad civil. No solo en el control, en el monitoreo, sino también lo propositivo. Y también necesitamos, como contraparte del gobierno local, tener un plan de gestión claro que nos permite el monitoreo y la rendición de cuentas. Todo esto para buscar lo que hablábamos, que es nuestro objetivo principal, incidir en las políticas públicas, para obtener estas ciudades que sean un beneficio para todos y no para algunos. Muchas gracias. Para cerrar me gustaría cerrar con una frase de un filósofo, para mí uno de los filósofos más importantes del siglo XX, con permiso del... Tiene todo el permiso del mundo. Después le voy a contar la charla que tuve. que es Jean Paul Sartre, que en un momento de incertidumbre, de posguerra, y dice algo como... La frase es más compleja, pero la síntesis sería un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Yo creo que ustedes se hicieron. O sea, constantemente estamos siendo como bombardeados que él no se puede. Los paradigmas que tenemos desde chicos, un poco desde lo que hablamos hasta cómo lo hablamos, creemos que es un poco la manera de hacerlo. Y me da la sensación que ustedes se fueron haciendo y no solamente ustedes, sino con otro. Que es un poco lo que se fue algo respecto al desarrollo. Es meter a otro, no solamente uno. Y también Sartre dice otra frase interesante, que se la robó Heidegger, pero le damos el... Que era que estamos arrojados a nuestras posibilidades. Creo que no hay excusas de no poder elegir la posibilidad. La vemos, percibimos que es así. Y para mí, lo que ustedes... El aprendizaje más grande, y por eso se lo agradezco, es que son personas de carne y hueso, igual que yo, igual que todas las personas que estamos acá. O sea que para mí, ya no hay más excusas. Muchísimas gracias.